Lo hizo María, que este mensaje escuchó, y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Y dijo que este mensaje escuchó, y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que este mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión.